Un corazón maravilloso. Por eso, al saber que su prima Isabel estaba embarazada, fue a verla y para ofrecerle su ayuda. Querida prima, ¿cómo estás? He venido a acompañarte al final de tu embarazo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Qué contenta estoy de que hayas venido a verme, María. Hasta mi hijo me está dando pataditas en la tripa de alegría. Qué contenta estoy de que vayas a ser la elegida del Señor y creas en sus promesas. Yo también estoy feliz de que te hayan fijado en mí. A partir de ahora, todo el mundo me llamará bienaventurado. Por aquel tiempo, un edicto del emperador mandó a todos los habitantes del imperio a ser registrados en su ciudad natal. Por eso, María y José tuvieron que viajar a Nazaretes de Belén. Veamos cómo sucedió. Pero estaba a punto de nacer Jesús. Atención, atención, se hace saber que por ordenes de César Augusto se va a realizar un censo en todo el imperio. Todos tendrán que ser registrados en su ciudad natal sin temor. María, ¿te preparamos todo para el viaje? Está bien, José, pero pronto nacerá Jesús. Suerte, que Dios nos acompañe. Gracias.